Saludos, te habla el Pastor Beto Santiago de la iglesia Homestead Church en la ciudad de Homestead y quiero compartir contigo una vez más la palabra del Señor y traer ánimo a tu corazón. Es importante que en medio de todas circunstancias mantengas un buen ánimo, mantengas una buena actitud, mantengas tu fe y no dejes que nada te robe el gozo de lo que Dios te ha dado. Porque ¿sabes qué? Una de las mayores estrategias del enemigo siempre ha sido venir a robar el ánimo de querer seguir adelante en el corazón de los hijos de Dios. Como bien recuerdas cuando Jesús terminó sus 40 días de ayuno, Satanás lo estaba esperando ahí mismo para tentarlo, para tratar de detener su caminar y lo que él habría de hacer aquí en la tierra. ¿Cuántos recuerdan la historia de Elías? Luego de haber dado muerte a los más de 400 profetas de Baal, vino una gran tristeza a su corazón y un gran desánimo. El enemigo siempre ha tratado y siempre tratará de desanimarte. Él tratará de sembrar pensamientos en tu mente de que las cosas van a salir mal, de que no te va a funcionar aquello que has deseado, anhelado en tu corazón. El desánimo comienza por un pensamiento. Ponte a pensar las veces que te has sentido desanimado, desanimada por algo. ¿Cómo ha comenzado todo? Todo comienza por un pensamiento. El enemigo siembra pensamientos de desánimo. El enemigo viene a sembrarte en tu mente que las cosas no te van a salir bien. El enemigo viene a sembrarte en tu mente que no vas a poder pagar esa deuda, que no vas a poder terminar el mes, que vas a quedar mal. El enemigo constantemente está tratando de desanimar aún a los hijos de Dios. Y el problema es que una vez damos entrada a esos pensamientos de desánimo, entonces se levanta el temor, se levanta la ansiedad, y peor aún, se levanta la duda y la incredulidad de si vas a poder salir de ese problema o no. Mira lo que desánimo significa. Desánimo significa falta de ánimo, pérdida de confianza en medio de una situación adversa. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mantener nuestra confianza en Dios aún en medio de situaciones adversas. La vida va a traer días que no quisiéramos que llegaran. La vida va a traer desiertos, muchas veces hornos de fuego. Situaciones que quisiéramos poder evitar, que quisiéramos que nunca hubiesen llegado a nuestra vida. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios aún en medio de esas situaciones. Porque es fácil confiar cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando hay dinero, cuando no hay problemas. Pero ¿qué tal cuando el dinero tal vez no está ahí? ¿Qué tal tal vez cuando te sientes enfermo? Dios sigue siendo Dios. Dios sigue amándote de la misma manera. Hay que confiar en Él. No puedes desanimarte en medio de los problemas que te toque atravesar. Todos vamos a atravesar por problemas. Todos vamos a atravesar por desiertos y situaciones. Pero tienes que entender que esas situaciones son pasajeras en la vida. La Biblia dice que son pasajeras. ¿Qué quiere decir? Que todo problema en tu vida tiene una fecha de expiración. Y no puedes perder tu expectativa. Tienes que estar con expectativa cada día. Tienes que creer que este nuevo día va a traer algo nuevo. Va a traer algo mejor. Que Dios detrás de todo esto, aunque tal vez tú no lo puedas ver, Él está obrando. Él está haciendo algo a tu favor. Y Él va a venir a sorprenderte con algo nuevo. Hay dos cosas que quiero compartir contigo antes de que oremos. Y es que, número uno, tenemos que conocer y estar convencidos en fe de lo que la palabra dice. O sea, si tu situación es una situación económica, ¿qué dice la palabra al respecto? ¿Acaso no dice la palabra que tu Dios, pues, suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria? ¿Acaso no dice la palabra que si Dios cuida las aves del campo que ni hilan ni siembran, cuánto más no va a cuidar de ti? Es importante entender las palabras. Porque, ¿cómo vas a poder desarrollar fe y confianza si desconoces lo que Dios ha hablado respecto a tu situación? Recuerda que la fe viene por el oír y el oír y el oír. ¿Qué quiere decir? Que mientras más tú medites en estas promesas, mientras más tú las conozcas, más en confianza te vas a sentir. Y el último punto que quiero compartir contigo antes de orar es que tenemos que tener cuidado con las cosas que hablamos y decimos. Porque cuando viene un pensamiento de desánimo, ¿qué sucede? ¿Qué está esperando el enemigo que haga? Que entonces tú comiences a hablar en desánimo, que comiences a hablar en incredulidad. Y qué pasa que cuando tú comienzas a hablar en incredulidad, en desánimo, en poco tiempo ese desánimo lo habrás pasado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. El desánimo es algo que se puede contagiar así de fácil. Por eso tienes que tener cuidado a quien escuchas en medio de tu problema. Porque hay personas que dentro de su buena intención pueden venir y sembrarte un pensamiento de desánimo. ¿Te acuerdas cuando Pedro le dijo a Jesús, oh no Señor, que esto no te acontezca? Y Jesús rápidamente entendió que quien estaba detrás de estas palabras era Satanás tratando de traer desánimo. Y reprendió inmediatamente a Satanás. Era Pedro el que le había hablado, pero era Satanás el que estaba detrás de estas palabras de desánimo. De igual manera, no te pongas de acuerdo con los pensamientos de desánimo que el enemigo viene a sembrar en tu mente. Es importante que guardes tus palabras. Tenemos que hablar lo que Jesús habla. Tenemos que hablar la palabra de Dios si queremos ver mejores tiempos en nuestra vida. ¿Acaso no dice la palabra que el que quiera ver mejores tiempos refrene su lengua, sus palabras? Mira lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 21. Dice, muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Muchas veces no prestamos atención a lo que decimos y sin darnos cuenta estamos hablando muchas veces como el que no tiene a Dios en su corazón. Y muchas veces estamos hablando en incredulidad y cómo puede Dios obrar en nuestra vida si no nos ponemos de acuerdo con él, con sus palabras. Así que yo te animo en esta hora que tú me escuchas que no dejes que el desánimo venga a robarte el gozo. No dejes que pensamientos negativos del enemigo vengan a detener tu caminar. Tú tienes al Señor contigo. El Señor te ha prometido la victoria y la palabra dice que él te dará nuevas fuerzas, que él renovará tus fuerzas como las del búfalo. También claramente la palabra dice que si te has sentido desanimado, estás cansado, ven nuevamente a la presencia del Señor. Ven y adórale, ven y ora delante de él y Dios va a renovar tus fuerzas. Permíteme orar en esta hora antes de cerrar y yo quiero pedirle al Señor que quite todo desánimo que pueda estar atacando tu mente, tu corazón y que tú entiendas que el Dios que comenzó una obra contigo cuando viniste a su camino, él va a terminar esa obra. Él no se ha olvidado de ti, él te va a dar la victoria, él te va a guiar, él te va a dar la fuerza, te va a dar los recursos también y tú vas a lograr lo que Dios ha dicho sobre ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia en cualquier momento, sabiendo, mi Dios amado, que tú nos amas en gran manera y que tú nunca, Señor, nos abandonarás ni nos dejarás. Yo te pido por todos los que puedan estar escuchándonos a través de las redes sociales, especialmente, mi Dios, aquellos que ahora mismo están siendo atacados con el desánimo y han pensado rendirse y tal vez no seguir luchando ni tampoco ir tras sus sueños. Padre, ahora mismo que todo desánimo sea removido, que todo pensamiento y todo sentimiento de tristeza sea quitado de sus corazones y sus mentes y reciban nuevas fuerzas, reciban gozo, reciban paz, mi Dios, y la sabiduría para manejar todo asunto en sus vidas, Padre bueno. Señor, gracias te damos una vez más, mi Dios, porque sabemos que nos has escuchado y que harás aún mucho más de lo que hoy te hemos pedido. Te damos las gracias y creemos de todo corazón que hemos recibido lo que hemos orado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.